Perdón, perdón madre tierra, perdón, te rompen las entrañas sin permiso, como vampiros modernos chupando tu riqueza, separan sin piedad a tus hijos, los separan de tu protección dadivosa, de tu cultivo añejo, arrancan sin piedad tu fruto antiguo, tu base de vida, tu santo patrimonio y alegan que es bueno y necesario, que no pasa nada, que cicatrizas fácil, cobardes, rapiñas, traidores, perdón, perdón, madre tierra, lucharemos por ti, porque no puedes, lucharemos por ti, porque debemos.